La Marielena La Marielena La Marielena La Marielena La Marielena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Que lindo pelo Que lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Mira, mira su linda morena Y flotaremos de mi amor Si por la noche tú me soñabas Ella deseaba darte mi amor Yo me rendiré con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos a buscar una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Y arriba lo que está bailando Arriba, arriba la mano, arriba la mano Bienvenidos a la pista Unión San Pedrana Ya te fuiste y me dejandé Sin el calor de tu amor Te has dejado solo triste Y amargada y seducción Ya te fuiste para siempre Desde que no volverás Son los que darás recuerdos En los que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya me fuiste No te pude detener Ya te fuiste el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya me fuiste No te pude detener ¿A qué te estaré esperando Por si tú quieres volver? Ya te fuiste, ya me dejaste solo En los que fue nuestro amor En los que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya me fuiste No te pude detener Siempre soy el cielo y la luna Siempre soy el cielo y la luna No te pude convencer No te pude convencer Ya te fuiste, ya me fuiste No te pude detener No te pude detener No te pude detener Unión, San Pedrana Rai, 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 rai Unión, San Pedrana La novela en nuestra vida siempre fue Ya supiste mi ternura y comprendí Ya no me extrañas tus ramas de mujer La novela en la división de tocar Escribimos un capítulo de amor Mi corazón lloraba de dolor Y yo pensaba que te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrito con mil lágrimas lo sé Más no me caigo Y de aquí no así es Yo como tú Más no me caigo Pues aún te amo No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no mira Me viento como a mi corazón Sigo vacilando De marito los días Síguelo 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 Romero Síguelo 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 Simundo Síguelo ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! Amor Amor ¡Suscríbete! 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 Amor Amor ¡Suscríbete! Amor 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 Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no higa plata, ibas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aparecer Porque fuiste, mano apagada, nunca más pensaré en lo que eres Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aparecer Porque fuiste, mano apagada, nunca más pensaré en lo que eres ¡Echale, comparenta! ¡Echale, comparenta! Por favor, les quiero convidarte mi alegría Que sirvan más botellas de licor Y al fin la noche es joven todavía Que sirvan más botellas de licor Y al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa, por favor Hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Si acabas y la bebes ni un calor No antes si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides maledos Jamás andremos vivos en este mundo La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte música romántica Poder esplecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y darte la besos La mejor manera de decirte todo De esta forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Y darte la besos Porque con música romántica Te puedo encariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Fuejo de tocar un par Saludos para Diego Tiu Para Cancito Pérez Leticia Solís A María López Para Maynor de Cibarreto Para toda la gente de Sintonía Policía Nación Bien Fuerte abrazo muchachos Seguimos Las rancheritas Número ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a reír de Pueblo Gar Dale la banda Toque una tanda de canciones para ti Acá entre nos Y oré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice bucheos Con los primeros tequinas Que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te maldiqué otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto de correr Detrás de ti Llegó la una Y por por zona De dos o tres Seguí con siete Y me dormí Vieron las cuatro Y ahora otro rato Y me puse descortés Vieron las cinco Y en este domingo Me hiciste falta Otra vez Saludice al amigo Reyes de Coloá De parte de Rodolfo Walsh De Angecaus Vincas También son los Estados Unidos ¿Quién te regalabas tú? Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú Que me has dado Cuánto me ríe por ti Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón ¿Quién te regalabas tú? Hoy reímos y te olvidás Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Que me has dado Todo lo pedí por ti Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Las tierras de mi vida Golpeando mi corazón No hay nada No hay nada A ver, compañero José Pelicón Traigo muchas penas En el alma Siento muchas ganas De llorar Nunca imaginé Que cambiarías Y que todos fueran Falsedad Y que todos fueran falsedad Cuando se me lleva La tristeza Traigo destrozado El corazón Y nunca había llorado Tantas penas Me ha dolido Tu traición Arriba la canta de Chicorral Arriba, 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 arriba Y que todos fueran falsedad Dios San Pedrana Saludos a Don Papel A Don Papel Saludos ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Que no puedo explicarme Porque miro tus ojos Tristeza y soledad Tristeza y soledad Mi diablo de amistad Alcanza allá en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Para también para Cristian José Y su novia Lenti Y Caterin Saludos He revisado el pasado De lo que me he portado He sido cabrón Ni se diga largo Mucho se ha tratado Tomar este monstruo Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa lo contigo Por eso de gusto Tengo por las amas Y por los amigos Así como Don Papel No he sentido razones Que si del mirado De mis corazones Viva el favorito De la vida No hay evoluciones Pero que tanto es tantito No hay boca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y él es mi querido Y sea agradecido No tengo necesidades De mitigar la amistad Van el corazón Todas las cantidades Y arriba yo hago Yo nunca me arrago Y él salió en mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me viene el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo trago Y miro por el cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Saludos Saludos El Guapachín Coro Caichanato, Santero, Jocopilas, Venido El Poro Chanato Pelón, pero bien peinado, pelón, pero bien peinado 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 Esta noche hay una fiesta y me tengo que arreglar Y me arda bien resaltada, como siempre, más allá Y vos te llaman, pero bien peinado, pelón, pero bien peinado Yo que tengo un poco menos, yo me tengo que arreglar Pelón, pero bien peinado, pelón, pero bien peinado 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 Del otro día espinado Del otro día espinado Del otro día espinado Del otro día espinado Esta noche hay una fiesta y me tengo que arreglar De marcas de recortar a los cielos de pantallona De botella que se quita, nunca me he dejado hacer Lo que tengo un poco cero, yo me tengo sanidad Del otro día espinado Del otro día espinado Velo previa espinao 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 El hombre bien peinado En puro cabeza de... ¡Gonfías! 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 Nos vamos a nuestro descanso En esta tremenda noche, en esta ocasión Nos vamos al siguiente escenario con nuestros amigos de Indiana